Ya no existe amor entre tú y yo, vamos a romper Porque en realidad es costumbre más que el mismo querer Vamos a romper lo que era hogar Ahora son paredes que no se encarcelan ¿Cuál es la razón de seguir así si no hay amor? Se lo hace duro hasta el hablar Ya no hay comprensión y ya no existe lo sexual Entre tú y yo, pues sabe que es verdad Que no hay remedio ya, pues cuál es la razón De seguir así si no hay amor Me fue rojo cuando no era así Y bien dormí yo por ti Pero ya el tiempo marchitó A ver amor No sé por qué seguir así Si no podemos ser feliz Vamos a romper No sé por qué seguir así Si no podemos ser feliz Recuerdo cuando vuelve así Recuerdo cuando vuelve así Y bien dormí yo por ti Pero ya el tiempo marchitó A ver amor No sé por qué seguir así Si no podemos ser feliz Si no podemos ser feliz Vamos a romper No sé por qué seguir así No sé por qué seguir así Y bien dormí yo por ti Solo eres y no podemos ser feliz ¿Cómo no podemos ser feliz? Gracias por ver el video